Los comandos colombianos recuperaron la copa que distingue al campeón de las Fuerzas Comando al imponerse de principio a fin en las duras pruebas cumplidas en Panamá. Los comandos colombianos llegaron a Panamá con el propósito de recuperar la copa de las Fuerzas Comando que el año pasado les habían ganado los hondureños. Señor ministro, de parte de la delegación de Honduras, le hago entrega de la copa rotatoria del campeón Fuerzas Comando, la cual pasa bajo su custodia y protección durante la competencia. Desde el primer día de competencias, que incluyeron flexiones de brazo, alzadas o barras de suspensión y abdominales, además de una carrera de 6 kilómetros, los comandos colombianos aventajaron a los participantes de los otros 16 países del continente que tomaron la salida en esta decimocuarta versión de las Fuerzas Comando. Ese dominio, desde el comienzo de las pruebas, lo ratificaron en la durísima marcha forzada de 20 kilómetros, en la que los comandos, además del uniforme completo y el fusil, deben cargar a sus espaldas una mochila de casi 30 kilos de peso. Haciendo galave su lealtad, valor y sacrificio, los valerosos hombres de las Fuerzas Especiales de Colombia afrontaron cada una de las competencias durante los 10 días de los eventos, en los que las pruebas de tiro y asalto solo vinieron a confirmar el por qué habían ganado en 8 de las 13 versiones realizadas a partir del 2004. Con las delegaciones de Estados Unidos, Ecuador, Honduras y Brasil pisándoles los talones, los seis comandos colombianos, equipo al que se suma un suplente y un juez, esgrimieron toda su experiencia para terminar cada día al tope de la tabla de posiciones. Con esa precisión en el blanco, en el tiro de estrés, de acecho y a distancia, los comandos se encaminaron hacia la victoria final en las exigentes tareas. En el séptimo vía, la prueba del asalto combinado en la que se rescata a un secuestrado volvió a evidenciar la calidad de los hombres especiales para las misiones especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Todo tiene que estar adentro, todo el muñeco. Con el dominio final en la pista de obstáculos y la competencia acuática, Colombia se llevó de lejos el título de las Fuerzas Comando 2018, con 270 puntos más que Estados Unidos, que la escoltó. Tercero fue Ecuador, cuarto lugar para Brasil y el quinto para Honduras. De esta manera, los comandos colombianos recuperaron el trofeo que los acredita como los mejores soldados del continente y unos de los mejores del mundo. Insignia. Sábado 5 PM. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.